...sin poder soltar, recuerdos de ayer ...está mirándolos, pasar y volver ...recuerdos de ayer ...y en esa camión ...sin embargo yo te pienso ...tacias sin querer ...soy todo despejado ...en mi memoria yo te siento ...respirar ...noches saldrán ...de la esquina del metro ...navegando a las delinas del amanecer ...sembrando melodías ...de la noche infinita ...lo llevo bien guardado ...ya lo sé ...años van ...sin poder soltar ...recuerdos de ayer ...está mirándolos, pasar y volver ...recuerdos de ayer ...está mirándolos, pasar y volver ...se es mi amor ...noches saldrán ...ébades ...ojar a las delinas del mundo ...noches saldrán Sembrando melodías en la noche infinita Yo podría guardar al sol Años van sin poder soltar Recuerdos de ayer Ascindándonos a salir y volver Recuerdos de ayer Recuerdos de ayer